Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Todos, hermanos, que lo exige el Señor. Subele un poco, por favor, hermano. Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. El último mensaje es, emiten a Dios. Ese es el tema de este mensaje. Emiten a Dios. Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan en el camino del amor al ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Como esas ofrendas y víctimas, cuyo olor agradable subía a Dios. Y ya que son santos, que la fornicación o cualquier clase de impureza o de codicia, ni siquiera se mencione entre ustedes. Lo mismo se digan de las palabras vergonzosas, de los pirates y tonterías. Nada de todo esto les conviene, sino más bien, dar gracias a Dios. Esta es palabra del Señor. Súbelo un poquito, medio, y ahí estamos. Y contento en esta tarde, hermanos. No sé, contento en esta tarde. Quiero ver las manos arriba, si digan gloria a Dios. No se escucha. Son los ministerios. Vamos a ver el escobral de hoy día, hermano Juanito. Ayer estuvimos todo el día en la Dioses. También el hermano Santiago, algo así, Santiago Francisco, perdón, Pedro. Otros hermanos más. Yo sé que el escobral, 22 años de aniversario de la renovación, hermano Juan, no. 22 años. Hay que ir a los hermanos, hermano. Y con juntas que aumentan con 22 años. Da vergüenza. Vamos a ver los hermanos de la renovación. Que mi gloria a Dios. Más o menos. Yo estaba por hermano Juan, y ver que el Espíritu Santo hay que dar valor. Hay que mejorar más en la presencia de Dios. Amén. Porque sería triste, hermano. Vacío, vacío. Vamos a ver. Mi gloria a Dios. Va, ahora es Shekib. Le toca a las mujeres. Bien, gloria a Dios, es Shekib. Vale la pena, los hermanos Ural, con radio, con internet, yomkawá. Vale la pena, pero, hermanos queridos. Y come la maldición, porque si no, la han maldecido, porque Shekib, Tijualá, y Shekib, y el Aural, los perezosos, hermanos, deben sufrir, hermanos. Mejor que Kotkwá, porque Isakortakonak. Amén. Pero la culpa no tengo yo. Dios, que está usted en la directiva, Shekib, esta comunidad. Amén. Y para recibir el cuerpo, la sangre de Cristo. Si Shekib, como el garra, sería... Que Shbali, Halumi, Pah. Que Takbe, que Wismchi, cuando van a orar. Que Raktakiklom, cuando alabanza, hermanos. Vergüenz, hermanos, aquí hay cámara, hermanos. Muchos hermanos, como Estados Unidos, en otros lugares. Coquiló. Porque orar, tiene que mover el Espíritu Santo de Dios. Si ya aplausos al Espíritu Santo, se está moviendo en este lugar. Dios, que Tauchín, todos los hermanos, juntos, parroquial. Dios, que Tauchín, hermanos. También los hermanos de Guantajau. Chulo, algo tarde, Baxicuíxto. La chique esté comido, hermano. Pero es la cena doble, que dijo. Dios, que Tauchín, el grupo seguidores de Jesús. Dios, sí, hermano, Pedro Quilán, misionero. Porque misioneros van a estar mañana allá en mi parroquia. Pero, hermano Pedro Quilán, también es un amigo. Quedan aplausos a los músicos, hermanos, en esta tarde. Sí, aplausos, hermanos, cobran. 22 años de aniversario. Chul, la palabra de Dios. Chita, o decir Dios. No importa, no, leo, pero no, no importa. Pero, chiquemá, o decir Dios. 22 años de aniversario. Hace 22 años atrás. Que tu nombre es de lugar. No se lejó los cumpleaños en esta tarde. Y copa cocina, chacalgunos. De esta comunidad, 22 años. Unos hermanos. Hace 22 años atrás. Que tu nombre. Que tu nombre es de lugar. Que tu nombre es de lugar. Y la vida es de lugar. Cuando me hubiera, que la palabra es de lugar. Cuando un haco quito es de lugar. Cuando un haco quito es de lugar. cuando la palabra es desordenada saber que la palabra es desordenada cuántas cosas porque todavía no está bien ordenada su vida cuando Cristo Jesús ordena la vida porque Cristo es bueno porque Cristo es bueno el Señor es recto el Señor es bueno por eso la palabra en esta tarde ya que esta comunidad 22 años tienen que predicar el Evangelio tienen que predicar la palabra tienen que testificar a un Cristo vivo la jere hermanos no es un Cristo de muerto sino un Cristo resucitado 22 años de lucha 22 años de esfuerzo o es fácil los 22 años fácil no aló no es fácil es fácil pero si yo decía un hermano ahí hermano Juanito después del curso mire hermano si declaramos la palabra a la luz el diablo se levanta contra los cielos cuando cuando alza Dios concreta la voz pero ya que 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 medio que van a predicar porque igual amigo como estuvimos ayer mejor país para su casa para que te metes a predicar amén por eso hermano 22 años los hermanos juarán que oh gracias a Dios en este día porque clom las obras de Dios para mi cabida y otom el Dios hoy a mil con problemas pero los hermanos y colequen victoria en esta tarde satanás o no tratar la manera que esta comunidad que van bajar pero satanás siempre se equivoca porque cristo es un Dios de poder hermanos un Dios de poder es un Dios de poder el apóstol Pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios por eso comí amados hermanos en esta tarde hermanos por favor hermanos y gritando hermanos saber que te va a curar tus pulmones si afectan porque hay enfermedad por descuido amén porque a veces hermanos 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 te pasa por tomar mucho rapto mucha andrialina mucho gol cuidado cuídate tu salud viejo vieja cuídate después ambrugiar are un diablo hombre te estás descuidando porque somos humanos afecta pero no importa pero estamos Dios hermano amén hermanos queridos con azah re apóstol Pablo como hijo amadísimo esfuércese por imitarlo al Señor sigue el camino del amor el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros hermanos queridos aló hermanos músicos que hay una tarea cada hermano emiten a Cristo como Él nos amó el Señor Juan ¿qué van a imitar Juan? Juan ¿qué van a imitar los demonios? si el Señor la injusticia si el Señor van a expulsar demonios y nosotros tenemos que hablar de injusticia le hago le hago gloria a Dios pero muchas veces cacho haré imitar al mundo aló cabrilo oren a mí me gusta estar en orden yo no vengo a mandar vengo a respetar lugar que que hay imitar a Cristo sino al contrario hay imitar al mundo muchas veces hermanos de la renovación no solo somos decir soy del movimiento la renovación carismática católica que bueno vuelve a ver cómo está tu vida cómo está tu testimonio tiene que tocar mi hermano a este joven como cojo una lacrán churro churro y van a copiar porque él es de allá y no es de aquí él es del mundo y nosotros somos de la luz nosotros tenemos que imitar a Cristo y no al mundo y muchos jóvenes culpen hermanos jóvenes no vengo a ofrecer jóvenes señorita tampoco vengo a hablar de la palabra muchas veces muchas veces que lo sobramos con la lacrán hermano 666 con el grupo integrante del grupo los seguidores en el otro grupo no vengo a hablar no vengo a hablar no vengo a hablar no vengo a hablar señorita es una lic o con que viene es una da vergüenza tomar un lic o con el mercado ya estás convertido en esta renovación que capaz de imitar porque tú la respetas porque es cristiano y es esta renovación aló es que Dios nos quiere ver lo mejor es que el Señor crea una noche presencia el Señor no nada más así 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 se alaba Dios no solo predicar no solo tocar el saxo la trompeta la batería no solo ser el coordinador sino señores hay que invitar a Cristo nada lo que el Señor crea por eso la renovación que estuvimos ayer la renovación como vino para hermanos hermanos queridos como Miguel Ángel con los seguidores culpa hermano no a ellos con grupos hace poco llegó hermano Juan la mano hacia arriba la mano hacia abajo una música popular en la alabanza mejor recogen sus aparatos y vayan para su casa hermanos no imiten al mundo lo que es del mundo lo que Cristo crea aló aló que Pedro can chucha can con música hermanos queridos no hay que copiar lo que del mundo muchas veces cacho hermano marit can no lo que Cristo car hasta los señoritas no venga a ofender a las señoritas la at joven al presidente coordinador de los jóvenes te calo can hui chere te calo con blanco chere te calo con rojo chico color como te coman la ligera que van chomaj que at de renovación chica que vive es cortena cristal por eso comien la palabra del señor como hijos amadísimos esfuércese por imitarlo no es fácil el apóstol amén cochujaba cada uno 22 años sin cambre y carlos hermanos dios bendiga al hermano operador de la radio super aguacatán algo así que un aplauso que los oyentes de la radio estereo aguacatán hermanos el hermano ingeniero de música también ahí está trabajando el hermano no se preocupe entre un rato vamos a dar dos platos de comida hermanos chico y chucab el apóstol el padre capíen que los hermanos de esta comunidad no solo 22 años que areten que a la palabra la luz no solo 22 años que oh testimonio a ese cristo sino donde dios permite la vida hermanos con luchas con pruebas claro claro normalmente colipustáquilos pero chápejer dios amén si man can orar hermanos si son de la renovación se ve más que le gusta el ayuno la renovación se ve el ayuno se ve el ayuno empezando la misa dios estuvo en frente de la iglesia en mi parroquia este viernes se van para una caminata de antigua de Chimaltenango a antigua con todos los 15 comunidades a caminar a sacrificar delante de Dios que la renovación que se ve que le gusta es el ayuno que van a ir los hermanos de la renovación si que van a ir a gente es chomar espiritual es chomar es chomar es perche le guapo espiritual amén cuando no es que ha ganado presen dios ganar el calor del espíritu santo si ha ganado presen dios como los hermanos de Dios necesario y el mismo tiempo se va a ganar y cobrar la gloria a dios y no se va a ganar y como se va a ganar junto y acto en chaveta no se va a ganar como se va a ganar no se va a ganar un seminario se va a ganar va a ganar se va a ganar igual la gloria a dios hermanos el apóstol Pablo como Cristo van a amar van a entregar en la cruz del Calvario por amor a su pueblo entonces hermanos queridos por amor a Cristo van a servir al Señor que vive por amor al Señor tu testimonio a Cristiano hace renovación pero muchas veces renovación ¡ah! renovación pero para el equipo de oración el número uno pero ahora no ve el cabrón que clase de equipo de oración que está a ser mal tengo gloria a Dios si hermano el Señor no me llamaron un ministerio entonces cuídate hermano el Espíritu Santo el Espíritu Santo se gobierna el apóstol Pablo en el versículo 3 y ya que son santos que la fornicación o cualquier clase de impureza o codicia ni siquiera se menciona entre ustedes amén amén la Biblia dice la Biblia dice que no entrarán los fornicarios no entrarán en el reino de Dios amén chacuí hermano chacuí hay que eso es un mandamiento de Dios no no entrarán los fornicarios cualquier clase de impureza ni siquiera se menciona entre ustedes muchas veces por favor primer punto familia palabra impureza aló por favor renovación chéptima amén chéptima clom chávez en la última por favor mi hijo chalm esta mi hijo chávez a Juan a Diego está aquí chávez pero muchas veces chávez currícula lejana tanca conviene los atajos que se tiró por favor chávez chávez ya la mi papá es un viejo, mi mamá es una vieja ni siquiera se menciona una palabra impureza por eso hace renovación pero cuál es tu testimonio, cuál es tu fruto hace poco hermano hablaba en la parroquia antes de la renovación ya con guitarra, con violón, hace algún sermán cobrado ya con violón, no estás en la renovación con guitarra, media noche hasta las cinco de la mañana edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del señor tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, edificar la iglesia del señor pero con guitarra y con acorcer ti pero chanel amén ¿por qué razón? es que con palabra en mundo, todavía la iglesia, con palabra impureza con pauchoch, con pa familia y la iglesia, que vive pero la música, Pablo que necesario verso 4 lo mismo se diga la palabra vergonzosa de los inspirantes de los inspirantes y tonterías nada de todo esto les conviene sino más bien ten gracias a Dios que vive muchas veces una alabanza pero estas cinco se ven que estamos hasta las más jóvenes no hermano ya no 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 hay amén hay que encontrar que van lecturar la biblia pero en internet redes sociales amén ahora se los músicos se van a felicitar a mí es que más es que el testimonio vale no recosito que su avión vida hermano hay un número en teléfono hermano con internet hermano no hombre no no por favor que su avión que tú ya ve que ya que tú ya testimonio amén amigos hermanos hermano hermano aquí está sufriendo hermano aquí está sufriendo hermanos coca a los hermanos que no no que se pita el mundo para acción de gracia el año pasado con chitopa radio super católica tres ministerios cuatro emisoras seis grados a ver cuántos por qué razón hermanos porque los hermanos que no la obra de dios que no les fuerza amén amén pero hermanos querido comí la palabra del señor el versículo cuatro hermano más más cosas cosas cuyata si coleg kamik hermano haré cosel osil cocho amble ja tiguito Por favor Amén Mucha vez Amén hermanos Tenga cuidado La palabra Es necesario Estos días tuvimos un día con un pastor Evangelio Hoy en tiempo Ya no debemos discutir Por nombre de dominaciones Que atas renovación Que atas princesa de paz Que atas completo Que atas delirte Que atas manarata Que atas testigo de Jehová Que tal que esto No lo que es necesario Que atas testimonio de Cristo Jesús No debemos discutir No debemos discutir No debemos discutir Pero si con una renovación para la familia No se puede Amén Y para que se contenga Y para que se contenga Y para que se contenga Para la familia Eso es lo importante Hermanos Amén la renovación que va a vivir hermanos las iguas sugerir la conecta se acabó la feria ya al iguano se fila aguanta ahora que ha de cua que ya los ataferis si piden los hermanos de tierra caliente ya que igual ya vengo a la tierra caliente la forma el agua agua pero chanel que lindo con dios ya el agua es una bendición por qué razón hermanos que cristo cambiar la vida hermanos chanel alabanzas tap cajote vacas y uno chanel mca del mercado seguramente acaban la bolsa banca top cook a familia o herr chacocha chavka tope jaujo chkala que un tachlebe o herr tachik chal raspa chaflaca tope jaujo Amén? ¿Amen? ¿Pues el elemento? ¿Dónde está mi amor? ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Algunos? ¿No? 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 El diablo te quitó la vergüenza El demonio hermano Disculpe hermano Juanito Un tiempo yo hermano de Everest Andaba en pantalonete Ya en el mercado Que entró en el local una persiana Un día domingo Cuando vieron los amigos Al día siguiente miraban Pedro Qué vergüenza hiciste ayer ¿Qué pasó? Si a vos andabas en pantalon pero bien bolo Como en una noche Cuando nos escuchamos ¿Qué pasó? 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 Pero el diablo Se te quita la vergüenza ¿Qué pasó? El diablo Que va a animar Que ahí el demonio pero es que hay que comer o combina con alga pero ya trabaja y yo soy macho pero esto es un hijo de Dios pero no es que hay que ser mi amor, mi vida, mi cielo, mi color, mi huevo te crees que todo el mundo era la vida así antes pero cuando acabó la palabra de Dios la santa renovación hay que sentir el hermano hay que sentir el zapato pero no con la presencia del Espíritu Santo y por eso maldios Señor, maldios Espíritu Santo maldios Espíritu Santo de Dios gloria a Dios 22 años de lucha para terminar la gloria a Dios hermanos es que algo momento hermanos la palabra COVID segundo de Corintios capítulo 6 versículo 14 segundo de Corintios capítulo 6 versículo 14 no se emparejen no se emparejen con los que rechacen la fe podría unirse la justicia y la maldad podría convivir la luz y las tinieblas podría haber armonía entre Cristo y Satanás que unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree ahora con el apóstol Pablo que diferencia que diferencia que diferencia que diferencia el que van a adorar a Dios el que van a adorar hermanos 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 por favor para luchar los hermanos de este lugar no solo 22 años sino hasta la muerte hermanos ¿qué tal hermanos? ¡qué lindo hermano! si yo coche vamos la palabra que mi Cristo Jesús yo con gozo me haría hoy si yo hubiera el apóstol Pablo para mí vivir es Cristo morir es la ganancia porque Pablo estaba seguro los seguros chanín que chanán diga tú hermanos los seguros ¡qué lindo! seguro pero triste hermano seguro eso es la oportunidad chomajra vida hermanos como tiempo de reflexión o el tiempo de cuaresma es necesario chomajra vida pior si hayo mal testimonio pior si solchok kapan pauchoch pior si araclap hermano chakshkip chagüe pior si atremano o fonografía kakos kakak kakak kakabino lugar kakabano orar estás perdiendo tiempo lugar kakashkipana huel huel pauchoch kakak no es necesario kakak una reflexión kubih la palabra kakashkipana huel kakak la palabra cik kakak 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 Cierra sus ojos por favor Padre amado te damos gracias en esta tarde Por la vida mis hermanos cumplen 22 años de lucha, de prueba Y 22 años de prueba, de victoria Padre amado te bendigo y glorifico mi Jesús Padre amado te bendigo y glorifico el Espíritu Santo ¿Cómo van a tomar el control de tu negocio? ¿Cómo van a tomar el control de tu familia? 22 años de luchas, 22 años de pruebas, pero en esta tarde celebrando los 22 años de victoria. Cheto mi hermano Juan, Señor, todo el adictivo, Señor, hombres y mujeres, toda la fiebrecía, Padre. Por favor, Jesús, por favor, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Padre amado. Amén. 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 Amén.